Ahora le presento una historia de nuestros tiempos, el pequeño Axel Fabián de tan solo dos años de edad, quien sufre de atresia biliar y cirrosis, por lo que requiere pues el trasplante de hígado y ha despertado la conciencia de muchas personas en Tepic, en el resto de los municipios del estado e incluso en Estados Unidos, luego de que le dimos a conocer su caso aquí en este mismo espacio. La familia de Axel Fabián requiere de 300 mil pesos para la cirugía en la que le implantarán al pequeño el riñón que le donará su padre. Afortunadamente las llamadas de apoyo empiezan a llegar a la familia. Responde la ciudadanía al llamado de apoyo para Axel Fabián, el pequeño de dos años, que requiere un trasplante de hígado para sobrevivir, debido a que sus conductos biliales están atrofiados. Las llamadas para ayudar a esta causa no se han detenido, lo que da un suspiro de tranquilidad a sus padres. Quiero dar las gracias a todo Tepic, Nayarit, hasta Estados Unidos, me ha hablado personas de Estados Unidos, a todas las personas, quiero agradecerles porque están poniendo su grito de adena y ahí la llevamos. Ya no sabemos exactamente cuánto llevemos, pero le quiero agradecer a toda la gente por ayudarnos y ya mero, y si se puede. Y es todo para mi hijo y la gente lo va a ver. Toda la familia ha puesto manos a la obra y han salido a los principales cruceros de Tepic para pedir el apoyo de la sociedad. Ahorita estábamos en Pesánchez e Insurgentes, igual vamos a estar cambiando por calles principales y eso, pero voy a estar publicando, igual en los teléfonos les puedo mandar los mensajes para decirles dónde vamos a estar. Este paciente inició su viacrucis en el Hospital General de Tepic y fue trasladado al Hospital Civil de Guadalajara, donde le realizaron la operación denominada CASAI, por medio de la cual se conecta una parte del intestino al hígado esquivando los conductos biliares anormales, pero esta no funcionó. Los padres del pequeño buscaron ayuda en todo México y fue cuando se toparon con un ángel de la guarda para AXE. Se trata del especialista en trasplante de hígado y riñón, Luis Carlos Rodríguez Sancho, quien consiguió que el niño sea operado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, debido a que ni en Tepic ni en Guadalajara hay programas de trasplantes con donante vivo. Fuimos con él y él fue el que nos dijo que cobraba 500 mil pesos la cirugía, nada más que él consiguió que en un hospital de Culiacán, Sinaloa, operaran a cuatro personas por año. Quitando los gastos de hospitalización que es de Puerta de Hierro, quedaría en 300 mil. Recordemos que será su padre quien le donará una parte de su hígado a AXE para que pueda seguir viviendo. La vida del pequeño está en juego, pero una vez que sea trasplantado, su salud mejorará, aunque tendrá que seguir un tratamiento para no rechazar el hígado que recibirá. Voy a mantenerlos informados para irles diciendo cantidades de lo que llevamos y todo eso, y que es verdad, porque muchas veces también la gente desconfía porque piensan que es mentira o algo, pero igual ahí están mis números de teléfono. Aún se requiere ayuda y se pueden hacer aportaciones en tiendas OXXO con el número de tarjeta Santander 5579-1005-78-8565. Con imágenes de Luis Medina para Nayarit en línea televisión, Denise Rivera. Una aclaración, no hay riñones hígado, lo que le van a trasplantar a este pequeñito, así que usted también puede unirse a estas donaciones. Gracias. Gracias.